El verbo poder en imperfecto. Él podía. Él podía. Ella podía. Ella podía. Nosotros podíamos. Nosotros podíamos. Ustedes podían. Ustedes podían. Ellos podían. Ellos podían. Ellas podían. Yo podía. Tú podías. Él podía. Ella podía. Nosotros podíamos. Ustedes podían. Ellos podían. Ellas podían. Now, let's play a game. To practice this verb. Jump to the correct answer. We could. You could. You could. You could. Plural. He could. He could. Ahora vamos a practicar el verbo poder en imperfecto. I could. Yo podía. We could. Nosotros podíamos. They could. Feminine. Ellas podían. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.